Muchachos, este viernes 9 de abril es el gran sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Se dio ya a conocer cómo estarán compuestos los cuatro bombos. ¿En cuál le tocará a tu equipo? ¿Habrá grupos de la muerte? Esto vamos a revisar y dar nuestra opinión, así que comenzamos. La Fase de Grupos Cuatro de los ocho clubes que están en la Fase 3 llegarán a los grupos, y como se ubican en el Bombo 4 y son equipos realmente fuertes, entonces harán que los grupos sean muy competitivos, y de seguro habrán dos o tres grupos de la muerte. En el Bombo 4 también estará el club boliviano Algas Redi, que es el vigente campeón de su país, y que su ventaja o su as bajo la manga es su estadio que se ubica a 4000 metros de altura. También está Unión La Calera, equipo chileno que terminó segundo en la liga, tenemos al club uruguayo Rentistas que le quitó el cupo a Peñarol y le mandó a la Sudamericana, y en este Bombo 4 también está el campeón de la liga venezolana deportivo La Guaira. Pasamos al Bombo 3, donde se encuentran equipos con un nivel medianamente regular, nos encontramos con los argentinos Vélez y Argentinos Junior, están los dos peruanos Sporting Cristal y Universitario de Deportes, tenemos al América de Cali y al club de Strangers, al Deportivo Táchira y al Fluminense, y que realmente se podría decir que los fuertes de este Bombo se les consideraría al club colombiano y por ahí al Fluminense, y a los demás pues pienso que no han mostrado grandes actuaciones en Copa Libertadores últimamente. Y pasamos a revisar el Bombo 2, donde se encuentran equipos un poco más de nivel y que compiten a los equipos del Bombo 1, primero tenemos a dos brasileños, Atlético Mineiro y el Inter de Porto Alegre, equipos bastante fuertes, vemos también a los argentinos Racing y Defensa y Justicia, este siendo el campeón de la Copa Sudamericana 2020. En este Bombo también están los ecuatorianos Liga de Quito y Barcelona Sporting Club, que tampoco son clubes fáciles, y tenemos al club Ucatólica de Chile y el Independiente de Santa Fe. De este grupo, los equipos con menos nivel, a mi opinión, sería el equipo chileno que hace mucho no pasa de la fase de grupos, y también podría ser Defensa y Justicia, que sé que es el campeón de la Sudamericana, pero el año anterior en la Libertadores dio poca competencia y tampoco pasó de la fase de grupos. Y en el Bombo 1, en donde están los cabeceras de grupos, los considerados los más fuertes son tres equipos brasileños, Palmeiras el actual campeón del torneo, Flamengo y Sao Paulo. También están los dos grandes argentinos, Boca Junior y River Play, y esta vez entran como cabeceras los dos paraguayos, Cerro Porteño y Olimpia. Y el último cabecera es el Nacional de Uruguay. Ahora, si quieres analizar cuál podrían ser los menos competitivos o a los que te gustaría que le toque a tu equipo, yo diría que Nacional y Cerro Porteño son clubes que podrían tener fallas y tal vez complicarse. Pero bueno gente, ¿en dónde está ubicado tu equipo favorito? ¿A qué equipos quisieras evitar y a cuáles enfrentar? Déjame tus opiniones. En fin gente, gracias por haber visto este video, nos vemos a la próxima y atentos al sorteo.